¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho, mucho no creo. Esta es la última zona del juego, me han dicho. Estoy jugándolo al mismo tiempo que un amigo, que lo lleva un poquito más avanzado. Me lo ha comentado. A ver, imagino que será por aquí. Voy bien. Sí, hay una puerta justo al final. A ver, esta sala, el otro día ya se quedó en rojo. Y se sigue quedando en rojo, macho. ¿Algo habrá por aquí? A ver. Aquí tiene que haber algo, de luego. Porque si no, no estaría en rojo. A ver, lo único que he pensado es que haya por ahí alguna gema o algo colgada del techo. Y se le pueda disparar. O disparar alguno de estos, que no creo. Por eso se ve claramente que están ahí puestos como de exposición. Entonces, ¿qué es lo que me falta en esta sala, tío? A ver, mira bien. Los rincones, a lo mejor. Aquí no hay nada, macho. Vale, tengo que ir por ahí. Sí, correcto, pero... Porque esto ya me lo ponen azul, pero aquí... No sé, algún diamante. A lo mejor que haya por ahí colgado. Es que es lo único. No. Bueno, aquí no sé si llegamos atrás. Yo creo que no, ¿eh? A ver. No, aquí no hemos entrado. De hecho, está en rojo. Aquí no hemos entrado, chicos. A ver, ¿hay algo por aquí? ¿Qué es eso? Munición de escopeta. Cierra, sí. Vale, todavía está en rojo, con lo cual hay más cositas para coger. Vale. A ver, miremos bien. Pues... no. Nada, por aquí, a ver. Vamos a poner el cuchillito. ¿Habrá algo dentro del cubo? No creo, ¿no? Joder, ¿qué es lo que me falta, tío? A ver si hay algo en el techo. Lo esconden bien, ¿eh? Lo esconden bien. Pues ni idea, macho. Bueno, vamos a seguir y luego lo miro. Ah, será esta caja mejor. A ver. Hierba. A ver ahora. Ajá, era la caja. Vale. A ver. Mira, mira lo que tenemos ahí. Uno de estos. Vale. Si viene nuestro amigo, el de la hélice, que os acordáis. Le vimos el capítulo anterior. Uh. O uno de estos del taladro. Vamos a utilizar este. Eso es. Venga, la falda ahora. Toma. Chispazo. Corto así junto. Vale. Solo mal tiempo para darle un tiro nada más. A ver. Espera, el trancotirador va a ser más útil. Venga, vamos a jugar al corre que te pillo. A ver. ¿Vienes por ahí? Eso. Vente por aquí. ¿Vienes? Tengo que esperar a que se cargue el chisme ese. ¿Dónde estás? Hola, aquí están. Por aquí. A ver. Vale, ya le vengo. Se venga para acá nuestro amigo. Eso es. Perfecto. Copeta en distancias cortas. Vale. Corazón que me llevo. ¿Esto cómo está? Azulito. Aquí no hay nada para coger. Pero bueno, sí voy a mirar. Puerta de la de... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por aquí no hay nada más. Vale. A ver. Hostia. ¿Qué era eso? Vaya. Vaya. La madre que le parió el de la hélice. Si antes hablo de él... ¿Viene? Joder. Ya ves que sí viene. A correr. Abre, Ethan. Que nos tinca. Este cabrón. Resistirá, ¿no? La puerta. No puedes con ella, campeón. No puedes con ella. Pero no, sí, vámonos, por si acaso. Vale. A ver. ¿Dónde estoy? Anda, aquí ya estuve. ¿Vale? Allí hay una caja. Con una escalera. A ver. P3, fábrica. Vamos a subir, que he visto una caja allí. Suena algo por allí. A ver. Esto no ha acabado. No, tengo que coger esa caja que hay allí. Puedes bajar, ¿no? Sí. A ver. Dale. Eso es. 3 de escopeta. Muy bien. Vale. Y por aquí me voy a una especie de caverna, ¿no? Sí, pero me ha dejado lo del ascensor. Chato. Bueno, venga, vamos a mirar. Que había un ascensor ahí. A lo mejor aquí hay cositas para coger. A ver. A ver si se ruido, tío. Cabrón. ¿Qué es eso que hay ahí, tío? Es un zombie, ¿no? A ver, puedo pasar corriendo. ¿Qué hace el idiota ese? Te va a volar la cabeza. Hostia, pues con un tiro de francotirador junto a la cabeza y no le he tumbado más. Ahora sí. Que los tiene como con una pala estaba acabando o algo así, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Fuera. Esto, mío. Mira, y aquí hay cositas. Granada de tubo, granada de tubo. Una hierba. Estaban dando, como, no. He dicho yo acabando. Lo que estaban haciendo es como dando golpes a la pared, ¿no? A ver, hay más, ¿eh? Ya tiremos de pistola. Esto termina aquí. No hay nada más, o sea que... A ver... No, a ver... ¿Dónde está? Fuera. ¿Viene? Vale, mira, uno por allí. Dos. A ver, no te muevas tanto condenado. Vale. Bueno, me he venido aquí. Es una zona que no... Aparentemente parece que no hay nada más. Pero por lo menos he cogido suministros. A ver esto. Abre. Y una ganzúa que me puede venir muy bien para abrir alguna cosilla. ¿Qué tendrán estas excavaciones, macho? Cristal grande. Uh, eso me lleva a algún sitio, ¿eh? Y eso es tan rojo. Aquí hay mucho que explorar, ¿eh? Maquinaria es esto, tío. Cosa más extraña, tío. A ver, no dejarme nada. Eso ciérralo. Lo mejor cerrado. Pues... Pues, pues, pues. Me he debo dejar algo. Porque está esto muy colorado. A ver. Coño, hay una jaula de pájaros ahí. Joder. Sigue rojo. Si hay una, puede haber alguna más, ¿eh? A ver. A ver por aquí. Nada por ahí. Aquí parece que no hay nada. A ver, aquí sí que tengo que ir mirando a los techos, porque aquí puede que haya algún... ¿Algún puñetero diamante de estos escondidos por los techos? A ver. A ver. Yo aquí no veo nada, pero... A saber. A ver. Vamos a mirar aquí, a ver. Esto está muy oscuro, ¿eh? Hace falta una linternita. Bueno, la tiene, pero no la usa el condenado. ¿Qué hago? Sigo por ahí, me meto por el subterráneo, voy al ascensor. Es que no me quiero dejar nada. Venga, vamos a mirar, anda, a ver. Y este es el piso, hemos dicho, MB3. Venga, vamos, ya que estamos aquí. Pero no dejarme cosas, macho. Eso me da una rabia, tío. No puedo volver atrás. Y es que tiene toda la pinta de que no voy a poder volver atrás, ¿eh? Aquí me he dejado algo seguro. A ver, ahí arriba hay algo. Pero estas máquinas no se pueden poner en marcha, claro. A ver, ¿tú tienes algún botón o algo para activar? Aquí no hay nada. Ahí tampoco. Bueno, pues yo creo que aquí de momento no puedo hacer nada. A ver si me meto por aquí. Contra arañas y todo. A ver. ¿Dónde estoy, tío? A ver, a ver, a ver. Esto es una escalera, ¿no? Esto. Y ahora he caído. Puf, no sé dónde estoy, ¿eh? No sé dónde estoy. Anda. Espérate, espérate. Que no me va a pasar lo mismo que la otra vez. Tío, ahora cuando veo una de estas, no me lo pienso. Mira, mira, mira lo que hay aquí. Cristal grande, vivianita, fuerza amarillo, cristal grande. ¡Ole! ¿Cómo está esto? Azulito. Eso es, buena señal. A ver. El problema es que no sé dónde va esto, macho. Me estoy alejando, tío. Ha hecho un guardado. Me estoy alejando y ha hecho un guardado. No sé qué hacer, tío. No sé si podré dar la vuelta todavía. Estoy a tiempo. Es que si podré hacer un guardado... Bueno, me ha hecho un guardado, de hecho. Es que veo que me dejo cosas, tío. Si hubiera una máquina por aquí, tío. Vale, ahí veo una caja. Ahí sube. Es que esto tiene pinta de ser el escenario de un posible combate contra un boss. Y no sé si luego voy a poder volver atrás. Ahí no puedo pasar. Porque estoy triturador gigante. ¿Qué hago, chicos? Intento volver atrás para no dejarme cosas. A ver si me deja, ¿eh? Que no sé si me va a dejar. Ahora mejor coge y no me deja volver atrás. Y me ha jodido. A ver. En principio parece que sí puedo. Vale. Y esto sigue así, el rojo. O sea que aquí algo hay. Es que a lo mejor esto lo tengo que poner en marcha. ¿Qué puede ser que haya que ponerlo en marcha? Vale. Bueno, pues nada. Nada por ahí. Es que me jode un huevo, tío. Que luego no me dejen volver atrás, tío. Es que eso me jode un huevo. Y ahí hay un ascensor que me lleva a otro nivel. A ver. A ver. Por aquí. A esa puerta no puedo llegar, ¿no? Está todo en ruinas, tío. Yo me pregunto, ¿qué hacía esta fábrica aquí? No humanía, tío. Vale. A ver. Mira, interactuar. Mira quién está aquí. Hablando del rey de Roma. Vale, entonces. Estamos en el piso B3. Vale. Pues mira, ya que estoy aquí, vamos a suministrarnos tiendas. ¿Desea comprar algo? Sí, claro que sí. Primero voy a vender. El cristal grande. La vivianita. El cuarzo amarillo. El corazón mecánico grande. Todo eso. Con esto bastará. Vale. ¿Qué más tengo por ahí? A ver. Esto al final no le voy a sacar partido. Así que a tomar por culo. Sí, fuera. Vale. Tengo dos cristales grandes también aquí. Vale, tengo 89.000. Tengo nueva mercancía. Me gusta eso. Tienes... La mejora esta que son 100.000. Olvídate. V61. Custom culata. Tienes un maletín nuevo, pero que ahora mismo no es que me haga falta. Este rifle está muy bien, pero son 180.000 de lana. No tengo dinero. Así que prefiero gastarme en los mejoras. ¿Qué quieres que te diga? Todavía hay cosas por mejorar. Como la potencia de esta, que son 80.000. O la recarga. La recarga me vendría muy bien, sí. No tardes de recargar. Y la cadencia. Venga. La mano tiene que ir siempre a tope, chicos. A tope. Vale. Gracias por su patrocinio. Muy bien. Vale. Vale. Todavía me quedan cosas por mirar. Aquí abajo, por ejemplo. En el piso B4. Ahí. Que había un muro quebrado. A lo mejor puedo intentar acceder. Voy a mirarlo. Porque sí. Está claro que tengo que avanzar por ahí. Que tiene pinta de que por donde hemos ido había que avanzar. Pero es que no me quiero dejar cosas de atrás. Entonces, como no me cuesta nada, nada. Echar un vistazo. Pues es lo que voy a hacer. Vamos por aquí. Por cierto, puedo fabricar cosas, ¿verdad? Sí. Pues mira. Munición para francotirador. Vale. Y de pistola también me vendrá bien. Y ya que estoy, bomba de tubo. Vale. Vale. Volvemos aquí. Que ya sabemos que no se puede hacer nada. Bueno, no se puede hacer nada. Se puede hacer algo, pero no sé lo que es que me falta para tener la habitación en azul. En el mapa. Vale. A lo mejor... No sé. El caso es que tengo que mirar esto. Vale. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Esto está azul. Vale. Y aquí abajo es donde nos queda por hacer una cosa. Vale. Esto está rojo. Aquí hay cosas por coger. Mira. ¡Hostia! ¡Hostia! Te lo juro que lo he hecho de coña. A ver qué pasaba. Y resulta que se ha levantado, ¿no? Venga, vete para acá. Tengo bastantes minas. Y le puedo poner una mina y no complicarme. Eso. Y como tiene... Tiene el corazón en el pecho... Venga, espérate. ¡Vamos! Más fácil así. A ver. ¡Eh! Ahí brilla algo. Ahí brilla algo. ¡Sin vergüenza! ¿Cuál es amarillo? Tan rojo todavía. Pero claro, este... Es que no se ha abierto esto. A ver... Aquí habrá algo bueno, ¿no? 3.000 leyes. 3.000 leyes. 3.000 leyes. 3.000 leyes. Ya van 12.000. Y munición para magnum. ¡Genial! Genial. Y ya están azulitos. Bien. En otra zona que hemos completado. Bien, bien, bien. Bien. Vale. Nos queda eso, que necesitaremos algún molde. Tenemos que acceder aquí. Vale. Y ahí, ¿por dónde accedemos? Está... En el MB4. Con lo cual, ahí tiene que ser... Aquí tiene que ser... Ah, ¿desde dónde la fundición? Entonces... Pero entonces aquí ya no hago nada. Porque esto no tiene salida. Y esto está todo mirado. Mirado y remirado. Sí. Vale. Vale. Vamos por aquí. Aquí ya no hay nada más que hacer. Por aquí. Vale. A ver. ¿Eso qué es? Mira. Proyectiles cegadores. No, esto no lo había cogido. Si es que me he dejado cosas. Por eso lo digo. Vaya, vaya, vaya. Munición para el francotirador. Muy bien. Está en rojo todavía. ¿Qué cosas para coger? A ver. Alguna gema colgada. Míralo. Si es que no falla. ¿Qué es eso que cae? Crystal grande. Ahora sí. Azulito. Perfecto. Completado también. Más. Más habitaciones. Esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí. A ver cómo llego ahí. A lo mejor por allí. Por aquí, ¿no? No me va a dejar entrar. Porque aunque yo gire por aquí... Esto está sin salir. No, ahí ya ha entrado. A ver. A la izquierda. A ver por aquí. A la derecha ahora. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso está en rojo aquí. Mira, está lo de la bomba. Ya, pero lo de la bomba... Es que ahora no me deja pasar. Ahora no me deja pasar. A no ser que toque yo aquí. A ver. No me deja. No me deja. Qué putada, tío. Yo creo que eso lo he perdido, tío. Creo que... Sí, está ahí lo de la bomba. Pero no me va a dejar pasar. Porque está la verge hachada. Y no hay manera de levantarla, ¿no? Por lo que veo. Tendría que bajar por esa puerta. ¿Vale? Un piso más para arriba que sería el MB4. Un piso más para arriba. Yo estoy en el B4. Desde el MB4... A ver. Según estoy... Espérate. Según estoy mirando para la puerta... Desde la fundición... Podría ser... No, la fundición está al mismo nivel. Yo estoy ahora mismo en el B4. En todo caso, desde el B3. Claro, la historia está en llegar a esa puerta. Que ahora mismo no me acuerdo. De hecho... Bueno, si tiene un cerrojo. Me parece que está cerrado por aquí. Porque es que eso yo creo que lo cuenta en el mismo nivel. No creo, ¿no? Eso sube... A ver. Eso sube ese pasillo. Desde la fundición podría llegar. A ver. Pues tengo que dar vuelta, entonces. Entonces... Bien, 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 bien. Hemos hecho muy bien en volver atrás, ¿eh? No sé si podría haber vuelto más adelante. Vale. Me tengo que meter por aquí, sí. No. Aquí no. Esto ya está cogido. Escalera. Vale, voy bien. Vale. Vale, desde este punto... Desde este punto, ¿qué demonios he hecho? Meterme en un sitio que no tiene salida. Por aquí no puedo hacer nada. Me he vuelto al mismo sitio, yo creo. A ver. Claro, es que por ahí no es. Por ahí bajo. No tengo que bajar. A ver. Estoy ahora un poco perdido. Vamos a ver. Ah, bueno, que tengo una escalera. Sí, 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 sí. Era por allí. Vale, no me había fijado. Es muy levaléntica esta zona. Esa escalera es la que tengo que coger. Lo bueno es que esto está desplejado de enemigos. Entonces. Vale. Ahora aquí a la izquierda. Pues ha merecido la pena, chicos, venir hasta aquí. Vale, vuelvo a estar en esta habitación. Necesito, hemos dicho, bajar... Tengo que ir a donde la fundición. Y coger esta puerta. A ver si puedo bajar de alguna manera a esta habitación de aquí. Vale. Para ir a la fundición está un pelín arriba. Con lo cual... Por ahí vengo desde el... A ver, espérate un momento. A ver si hubiera algo. Ahora, mb4. Eso es. Por aquí. Corre. Vale. Estamos andando en la fundición. Eso es. Aquí está. Chavales. Que está. Que luego decís que me dejo cosas. Fijaos como me esfuerzo, eh. Por hacer una partida guapa. Eso es. A ver. ¿Qué hay por aquí? Seis de escopeta. Ya solo por eso me ha merecido la pena. Pero aquí hay un maletín, chavales. ¿Eso qué es? Pieza mecánica del cilindro. A ver si va a ser para la construcción esa extraña que hemos visto en donde las cuevecillas. A ver. A ver. Pieza mecánica del cilindro. Eso será un objeto clave, ¿no? Pues no, no están los objetos claves. Pieza mecánica del cilindro. O sea, un tesoro, entonces. Ah, pieza mecánica, cilindro. Vale. Es combinable, ¿vale? Podrá combinarse con algo. ¿Con qué? ¿Con qué? Ahí hay la cuestión. ¿Con qué? Bueno, pues es un tesoro. No es una... Yo pensaba que era una pieza que había que combinar en eso. No. No. Azulito. Muy bien. Pues aquí solo nos falta conseguir la bolita del laberinto. Aquí el molde. Necesitaríamos también la llave de Heisenberg, que no la tenemos. Y en esta habitación nos falta algo que no sé lo que es. Lo demás está todo hecho. Así que nos tenemos que ir a esta zona, donde las cuevas, chicos. ¿Vale? Así que nos toca dar un pequeño rodeo. Vale. Habitación del molde. Ahí habrá que poner el molde, imagino. Por eso a lo mejor nos aparecerá en rojo. No sé, a lo mejor hay algo por aquí para coger, ¿eh? No me cuesta nada mirar en un segundo. A ver si me he dejado algo. ¿Y algún tesoro por ahí colgando alguna pared o algo? Vale. Y ahí tenemos... Espérate, tenemos... A ver, un interruptor. Vamos a mirar eso. A ver. Ay, nos queda esto también todavía por ver, ¿eh? Nos quedan cositas. Claro, claro, claro. ¿Esto qué es? Interactuar. Oye, esto no lo había visto yo. Nos queda todo esto por hacer, claro. Vale, vamos despacito. ¿Cómo está esto? Está en rojo. Vale, aquí hay cosas. Sabéis tan bien como yo que esos se van a levantar. En cuanto les pegue un tiro, bien dado. Mira, otra ganzúa. A ver. ¿Quién es el valiente que se va a levantar? Ese tiene toda la pinta. En cuanto coja eso... No. No ha sido ese. ¿Quién ha sido el valiente que se ha levantado? A ver. Ah, pues sí ha sido el que decía yo. Ah, vale. Tiene en el pecho. Vamos a tirar una bomba de tubo a este. Por aquí. ¿Se ha quedado ahí enganchado? No me digas. A ver. Venga, a ver qué haces, campeón. A ver. Montame el corazoncito. Fallado. Hace la vuelta. Hace la vuelta ahora según estás. Eso es. Creo que va a estar más munición de la debida, ¿eh? Golfo. Vale. Esto ha sido rojo, ¿eh? Pero imagino que es que va junto con esta otra sala. A ver. Este no se mueve. Vale, buena señal. A ver. Proyectiré cegadores. Que no los estoy usando prácticamente con estos bichos y nos puede venir muy bien. No, el que vino, vino de esa habitación. 30 de pistola. Muy bien. A ver, aquí hay algo importante. Hay un maletín. Registro médico. Cirugía de revitalización. Intento número 18. El sujeto es Oscar, el chico del establo. 20 años. Se cayó al pozo estando ebrio. El cuerpo está impoluto. Incisión de pecho completada. Procedo a extraer corazón y órganos vitales y a implantar el dispositivo de control. Excelente. Excelente. Cadu ha empezado a adherirse al sistema nervioso. Progresa más rápido que antes. Subir el índice de metalbúmina en la sangre artificial fue la decisión correcta. Ahora pasaremos una corriente de 6.600 voltios por el pulvo racidio. Vamos, tiene que funcionar esta vez. Sí. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Mi creación. ¡Por fin! Voy a por esa zorra. ¡Ja, ja, ja, ja! Fin de la grabación. Vaya, vaya, con Heismar. Un tal Oscar. Pero con K. Yo soy con C, ¿eh? Cañón largo para la Wolfsbane. Vamos a ver. ¿Dónde está? Cañón largo. Pieza con venta la potencia de fuego. Vamos a equiparla a nuestra Magnum del oeste. Con cañón largo. Muy bien. Vale, vale, vale. Aquí no hay nada más. Todo azulito. Estupendo. Pero nos queda esa puerta que solo se abre con la llave de Heismar. Que no la tenemos, por cierto. A ver. Por aquí. Todo hecho, ¿no? Esa pieza para la Wolfsbane nos va a venir muy bien, ¿eh? Esto hemos dicho que estaba todo en azul. Vale. Pero aquí falta algo, chicos. Aquí hay algo. A ver, miremos bien. Esto va a ser alguna gema en el techo o algo, seguro. A ver. Fijaos, algún brillo. A ver. Es en esta zona, nada más. A ver. Algún brillo en el techo. Este cajón. Munición de fracotirador. Perfecto, chicos. Ahora sí que sí. Tenemos que irnos por la zona esa de las cavernas. Aquí no puedo hacer nada más. Me hace falta una pieza para el molde. Aquí, ¿qué cojones será, macho? Lo que me falta, tío. Le doy muchas vueltas, pero no sé qué cojones es lo que falta ahí. Bueno. Todo esto explorado, con lo cual aquí ya no hacemos nada. Vámonos. Vale, de aquí... Por aquí, hacia la fundición. Me gusta la voz que tiene Heisenberg en la torre de doblaje. Le gusta la voz. Creo que le queda bastante bien. Vale. A ver. Voy a revisar esa zona un momentito. Es... No, según estoy mirando. Voy a revisar esta zona, chicos. Me preguntaréis por qué. Porque quiero volver a ver dónde está la llave de Heisenberg. Porque aquí... Me aparece un hueco negro. Sí, esa es la sala de máquinas. Me dejé caer antes. Vale, hay una escalera, ¿no? No. Me he dejado caer. No me digas que no puedo volver. No me digas que no puedo volver. Me ha pasado directamente. ¡Qué cabrón, macho! No me digas que voy a tener que volver a hacer esto otra vez. Porque no puedo subir. Esto está en azul. Vale. Venga, vamos a hacerlo bien esta vez, que el capítulo anterior lo hicimos fatal. A ver, hay que acercarse un pelín más. Ahora corriendo. Bien. Pasado el primero. A ver. A ver. Bien. Pasado el segundo. A ver, si esto es súper sencillo. Tiene ahí como para disparar. A lo mejor se puede... Espérate, con el cuchillo a ver. No. Vale. A ver, pasa. Un poquito más. Ahí. Mierda. Me tiene que dar una, tío. Si no... Me tiene que dar una. Puñeta eso de que no puedas volver atrás. Como te caigas ahí, tío. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Por a todo esto? Bueno, sí, estoy cerca. Por aquí. Sí, todo recto. Llego a la sala de la fundición. No levantéis ninguno, ¿no? Vale. Estoy otra vez en la sala de la fundición. Vámonos de aquí ya, ¿no? Sí, aquí no hay que dar más vueltas. E. ¿Por dónde? Ahí vuelvo a donde Heisenberg. Ahí salgo a otro lado. Por la escalera. A ver. ¿Por dónde es, tío? Por E no es. Hay que ser por esa. Pues sí, es por la que he venido, yo creo, ¿no? O por esta, aquí. Súper aberíntico este nivel, ¿eh? Vale, estamos en la puñetera sala esta que no encuentro qué es lo que me falta. Y me da mucha rabia cuando me dejo algo. A ver. Tiene que ser algún diamante por cojones, que está por he colgado. Alguna gema o algún... O eso. O alguno de estos que lleva pegado el diamante, a lo mejor. Que también puede ser. A ver. Esa es la parte de arriba, ¿eh? A ver. Es que no veo nada en el techo que haya para disparar. A ver, a ver, a ver. No. ¿Qué será, tío? Más vueltas que le doy. Bueno. Al ascensor. Justo atrás. Por aquí. Por aquí no es. Por aquí no es. Joder. Por aquí no es, macho. Aquí. Escalera para abajo. Por donde he venido. Esto lo tenemos todo mirado. Y ahí bajo. Ahí. No. No es por ahí. Pues no iba mal encaminado, ¿eh? Todo por aquí. No, pero cuando vengo, llego a esta sala, vengo por esa habitación de aquí. Es por aquí. A ver. Sí. Joder. Vale. Por aquí. Sí, por aquí empecé el capítulo. A correros. Vale. Esta puerta, sí. Todo esto está en azul, ¿vale? Vale. Perfecto. Vale. Vamos a venderle cositas a almendas. Mira, salga de sopa. Claro. Despierta, hombre. Tengo un cristal grande. Sí. Tengo el cuarzo amarillo. Y dos mecánicos de estos. La pieza mecánica de momento no la vendo. Tengo pollo, que no lo necesito para ninguna receta, pero lo voy a guardar. Y lo de bestia igual. Lo voy a guardar de momento. Porque es que tampoco es que me haga mucha falta. Tengo ganzúas de base. Venga, vamos al B3, a la zona de las cavernas y a meternos a llegar hasta el triturador. Y ahí tiene toda la pinta de que vamos a tener un enfrentamiento contra un boss. Tiene toda la pinta. Esto está en azulito. Perfecto. Venga, vamos a ir rapidito. Que hemos dado muchas vueltas hoy. Que también es un juego de dar vueltas, lógicamente. Es un Resident Evil. Que a mí, pues, vamos. Por lo que llevo jugado, que es lo que estáis viendo. O sea, yo no juego fuera de cámara ni nada. Lo estoy jugando por primera vez, sin guía. Como lo veis, me dejo cosas. Porque juego sin guía. Ya os lo he dicho muchas veces. Pues, visto lo que llevamos jugado por ahora, a mí el juego me está gustando mucho. ¿Vale? No voy a decir, eh, mira si es mi favorito. No. Pero me gusta mucho. De hecho, yo diría que me gusta incluso un poco más que el 7. Vale. Aquí de momento ya hemos mirado y no he visto nada. Entonces no voy a seguir perdiendo más tiempo. Luego, si eso fuera de cámara, me entretengo en buscar el puñetero diamante. Si no es que hay que hacer algo aquí. Porque esto tiene pinta de que se tiene que activar. ¿Eh? Ahí brilla algo. A ver. Dime que se pone en azul. ¡Oh! Gozo. Gozo. Vale. Pues ya lo tenemos. Mira. Eso ahí no habrá que activar nada. Vale. Eh... Bajamos. No, 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 no. ¿Dónde vas? Izan, por ahí no. Por aquí. Vale. A la tituladora. Preparados, chavales. Porque esto tiene pinta de ser el enfrentamiento contra un boss. Lo raro es que normalmente cuando es un enfrentamiento contra un boss suele darte la opción de guardar la partida. Y no he visto ninguna máquina. Pero bueno. Vamos primero a coger las cosillas. He visto una caja por ahí. ¿Aquí hay algo para coger? Mira, trozos de metal. Una caja. Nos tendremos a lo mejor que dar caña con nuestro amigo el de la hélice. Se tiene pinta de ser muy cabronazo. Por cierto. Estoy un poco tiritando, eh. Vamos a echarnos una de estas. Vale. Y voy a ver si puedo hacer alguna más. Ah, no. Porque no tengo fluido químico. Pues ojito que tengo poca vida, eh. Vamos a colocarnos el lanzagranadas. En el acceso rápido del cuchillo. Vale. Perfecto. Y tengo... De munición del lanzagranadas tengo explosivos 5 y cegadores 7. Voy con los cegadores de momento. Uno y dos. Pues ya lo ves. La tecnología se ha implantado también en los moxos de Resident Evil. Vale. Voláis, ¿no? Eso. Ya pasarás por ahí encima, golfo. ¿Esto hace algo? Eh, no. Esto va a ser mejor cambiar la munición. Eso. Vamos a ver si los puedo poner. Espera. Esto me parece que no funciona, eh, chavales. Y me han rodeado aquí... Sí o sí. Con rayos láser también. Pero bueno. Tomar. Tomar otra. Joder. Con rayos láser, niño. Lo último en tecnología. Con rayos láser, eh. Nomás que tenía... Uf, me cae un cartucho. Nada más de estos explosivos. Uf, uf, uf. Chantar. Proyectiles explosivos. Ya tengo dos. Dije que tenía pinta de ser el combate contra un jefazo. No, pues contra dos de estos. Por cierto, las minas son cojonudas, eh. Me encantan las minas en este juego. Tengo que tener más. Tengo que hacer más. Tengo para hacer algo, pregunto. Pues sí, puedo hacer... Una gran de tubo. Y ya no puedo hacer nada más. Ya no tengo recursos. Con la gran de tubo. A ver, sube por aquí. Está en rojo, eh. Con lo cual... Habrá cosillas para coger. Será esa caja, mejor, lo que me falta. Cogerlo lo he cogido todo. Otra cosa es que haya por ahí gemas. Colgando. A ver, azul. Bien, 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 azul. ¿Qué vas a hacer, Izan? Te vas a subir al... A ver, a lo mejor ahí. Tengo que detenerlo. A ver. ¿Esto me puede matar? No, parece que hay espacio, ¿no? ¿Puedo subir? No, no me deja subir más. Vale, no puedo subir. A ver. ¿Tienes que detenerlo? Sí, pero a ver cómo. ¿Es la fuente de energía? Sí, es la fuente de energía. Ajá. Hay otro en otro lado. Vale, me ha quedado claro. Agáchate. Agáchate. Apunta. Fuera. Me tengo que agachar un poquito más. He de aquí abajo. Fuera. Fuera. Hacia el punta. Estritulado. Ahora ya puedo subir. Vale. Ahora estoy en el tutorial. Como alguien ponga en marcha esto, ahora... Estoy jodido, chavales. Ahora está en rojo. Cuidado. Aquí hay cosas para coger, ¿eh? Vamos a salirnos de aquí, que me da más poca... A ver. Munición de pistola. Vale. A ver. Azul. Vale. Esto tiene pinta de ser también el escenario para un enfrentamiento contra un bomb final, ¿no? ¿Puede ser o no puede ser? Puede ser. A ver. Me ha hecho un guardado. Vale. Vale. Uy, que tranquilito está esto. Interactuar. Soldat mejorado. Soldat Jet. Le he acoplado un jetpack y estabilizadores en la cabeza al Soldat. Su movilidad ha mejorado. Los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada. No puede volar largas distancias, pero puede atravesar terrenos accidentados. Soldat mejorado. Soldat Panzer. Le he pegado un escudo de aleación de aluminio al Soldat para proteger el reactor del pecho y la carne expuesta. Los experimentos prueban que es invencible contra las armas de fuego corrientes. Claro. La armadura no resiste explosiones fuertes. Necesito trabajar en algunas mejoras. Vale. Eso ya lo sabemos porque lo hemos crujido. A ver. Ese cajón que tiene fluido químico ya me puedo hacer un medicamento. Perfecto. Vale. Mapa de la fábrica a nivel superior. O sea, que todavía nos queda. Genial. Vale, vale, vale. Conducto de ventilación. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Esto se puede empujar. Espera, espera. No empujes, no empujes. No, ya empujo. Vale. Ahí nos lleva a algún sitio. Y por la escalera otro. Vale, pero voy a meterme por el hueco mejor. ¿Veis? Por aquí. A ver, parece que hay algo importante. Vamos a meternos por aquí. ¿Qué digo yo que me llevará ahí? A ver, ¿qué es eso? Pólvora. Correcto. A ver el maletín. Molde de bolas. Muy bien, chavales. Munición de pistola. Treinta. Joder, ¿cuánta munición de pistola tengo? Dos ochenta y pico tiros. ¿Está en azul esto? Sí. Muy bien. Pues abajo. Aquí no hay que hacer nada más. Hay que volver a la fundición. Con el molde que tenemos, dale cañita. Vale, pero a ver. Yo tengo que subir ahora por ahí. Subo por ahí y salgo al conducto de ventilación. Una zona en la que puede haber muchos serios problemas. Bueno, en tal caso, lo vamos a dejar en este punto, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Seguimos el próximo día en Resident Evil 8 Vilas. Un saludo a todos y gracias por pasaros. Cuidaros mucho. Un saludo. Un saludo a todos. Un saludo. Un saludo a todos.